Deja guardo mi cartera porque ahí viene solo Solín Canagín. Ah, pinche mosco. Eso no es parte del intro. Han Solo es una película dirigida por Ron Howard y es protagonizada por Alden Ehrenrich, Woody Harrison, Emilia Clarke y Donna Glover. Aquí nos muestran el inicio de Han Solo. ¿Qué me pareció la película? Meh. No por ser una película de Star Wars voy a hablar bien de ella. Los que me conocen saben que siempre he sido muy sincero con mis reviews. A diferencia de muchos, a mí me han gustado todas las películas nuevas de Star Wars y no me dan miedo decirlo, ya que es mi gusto personal. Y digan lo que digan del episodio 7 y 8, ambas tenían algo que contar y algo que aportar a la mitología de Star Wars. Cuando se anunció que harían una película en solitario de Han Solo donde lo veríamos de joven, me preocupé un poco pero quise darle el beneficio de la duda porque como ya dije, me ha gustado lo que han estado haciendo. Desafortunadamente ahora que ya la vi, entiendo que solo la hicieron para vender boletos porque no tienen nada que contar ni nada que aportar a este universo. Agarraron a un personaje muy icónico y no les importó desarrollarlo, profundizarlo y agregarle algo importante a lo que ya conocemos y amamos. Vieron que el puro nombre vende y lo aventaron a una aventura muy genérica. Con esto no digo que sea pésima y que no le vaya a gustar a muchos pero estoy seguro que muchos fans van a estar de acuerdo en que esta producción se siente algo vacía y no tiene la importancia que una película de este personaje debe tener. Sí, están muy padres las persecuciones y los efectos especiales está muy bonito el empaque del regalo pero dentro de este hay un producto muy corriente y muy común no hay nada nuevo, no hay algo que no te esperes no hay ningún tipo de emoción o sentimiento o algún tema que se preste para ser discutido después de algunas semanas de su estreno. Piensen lo que quieran de Kylo Ren aún se discute entre los fans si es un buen personaje si no lo es, si sus intenciones son estas, si son las otras si usa los pantalones arriba del ombligo, etc. Aquí ni eso hay porque lo que ves es una película común y corriente no se atreve a tomar ningún tipo de riesgo ni con su historia, ni con sus personajes. En Rowan agarraron personajes desconocidos y lograron que conectáramos con ellos y que sintiéramos algo por su sacrificio. Aquí no hay ningún sentimiento por algo y no se confundan con lo que sienten cuando te presentan el fanservice. Cuando aparece algo que ya conoces o hacen alguna referencia que sabes que sale en otras películas es de, ah sí mira, ahí está eso y ya, ahí muere. Yo estoy hablando de alguna emoción por algo épico que sucede aquí o con los personajes. La verdad creo que estos se vieron bien planos tanto las actuaciones como lo que hacen los personajes. Les podría decir que los mejores fueron Chewbacca y Lando Aquí sí voy a reconocer que Chubby fue genial estuvo muy bien como lo introdujeron y como conoce a Han Solo y a menor escala pasa algo similar a lo visto con Darth Vader en Rowan donde vemos este gran poderío que tiene que a lo mejor antes no podían hacerlo en la pantalla. Soy fan de Donald Glover desde Community y me gustaban algunas de sus canciones como Gambino. Ahorita estoy muy feliz por él porque ya se está reconociendo su talento en un público más amplio y la verdad que se lo merece. Sí me gustó su interpretación de Lando y creo que es un personaje que va a ser interesante explorar después pero tampoco es como que sobresalga tanto aquí como me lo hicieron pensar. Esto no es culpa del actor sino que el personaje en sí no tiene mucho que hacer dentro de la historia. Cuando vi que este actor sería Han Solo estuve contento con la elección porque él fue lo único que me gustó en la película de Hale Caesar. No lo hace mal aquí sin embargo no me atrapó del todo y es que es muy difícil interpretar a este personaje y me puse a pensar el por qué. A diferencia de por ejemplo Xavier donde Patrick Stewart hizo tres películas antes de que saliera su versión joven así como Harrison Ford hizo cuatro películas antes de esto compramos de inmediato que James McAvoy era Xavier de joven y no pasó nada y el actor pues también lo hizo magnífico. La cosa ya es que Xavier ya existía en los cómics antes de la interpretación de Patrick Stewart por lo cual es más fácil ver a este personaje con otros actores. Mientras que Han Solo es Harrison Ford desde un inicio. Harrison Ford le dio forma al personaje de Han Solo a su gusto porque este no existía antes de su interpretación. Por esto mismo es muy difícil que la mente acepte a alguien más siendo Han Solo que no sea Harrison Ford porque como ya lo dije Han Solo es Harrison Ford y Harrison Ford es Han Solo. Oye pero ahí está Obi-Wan Kenobi también. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Alec Guinness ¿cuánto sale en realidad en la primera película? ¿Como unos 20 minutos o algo así? ¿Y luego todavía menos como fantasma en las otras producciones? No es lo mismo. Aparte con Kenobi te presentan a uno ya muy viejo y luego a otro mucho más joven y es más fácil aceptar esto. Harrison Ford tenía 33 años cuando salió en la primera película de Star Wars y su personaje tenía 29 Before the Battle of Jabbing. Era relativamente joven. Este nuevo actor tiene 28 años en este momento. No sé cuántos tenga su personaje porque eso no lo encontré en Wikipedia pero en la vida real solo son 5 años de diferencia entre estos actores. ¿Ven cómo es tan complicado de aceptar? Nos presentan a un joven Han Solo siendo que el otro Han Solo también era joven. Entre uno y otro no se llevan muchos años de diferencia. Al menos en los actores. No sé cuántos años tenga el personaje antes de que empiecen ahí a regañarme. Entonces creo que Alden hizo lo mejor que pudo. Pero es muy difícil hacer de este personaje por todo lo que comenté y por el carisma y rebeldía innata que tiene Harrison Ford en la pantalla. Emilia Clarke yo sé que todo mundo la ama por lo que hace en Game of Thrones y está bien. En lo personal no me ha convencido lo que he visto de ella en la pantalla grande pero pues ya eso es cuestión mía. Quien sí se me hizo muy cansado y forzado al poco tiempo de su aparición en la película fue el nuevo robot o la nueva robot que... No lograron que conectara o que me importara lo que sucedía con su participación dentro de esta historia. Sé lo que trataban de hacer pero... No. La película me estaba gustando en el primer acto sobre todo este tema de la guerra desde el punto de vista del imperio sobre todo del soldado. Se me hizo interesante y entretenido la cuestión del reclutamiento y las batallas desde tierra. Me gustaría que en el futuro exploraran más este tipo de historias. Aún cuando entra en escena Woody y todo el rollo de su misión me estaba divirtiendo. Para mí todo baja cuando Han Solo se encuentra con cierta persona muy coincidentemente y muy flojamente escrito. Los que no saben dónde es durante la fiesta esta de narcos espaciales. De ahí en adelante fue perdiendo mi interés la película y todo se me hizo muy predecible. Incluyéndolos como 20 plot twists que pusieron en la batalla final. Y aunque de ese punto al final hubo algunas situaciones o batallas divertidas todo se me hizo muy monótono y la historia no me dejó con nada. No hay nada realmente llamativo o que causara algún tipo de impacto en mí. Tal vez lo único sería cierto holograma que me dejó pensando cómo lo van a utilizar debido al timeline. No voy a decir lo que pienso porque pues no quiero dar spoilers. Pero fuera de eso es una película genérica un blockbuster palomero que no aporta nada ni a Star Wars ni a Han Solo. Leí en un artículo que los primeros directores porque si no saben había unos directores antes de Ron Howard que despidieron tenían la idea de hacerlo sin tanto fanservice y como que una historia más oscura pero pues al final lo justguidearon. Mi calificación es 3 geeks de 5. No es pésima si es algo entretenida pero yo espero mucho más de esta franquicia. ¿A ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews así como seguirme en Facebook, Twitter e Instagram donde solo hablo de películas series y cosas geeks. Muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima función.